Me enteré en la semana, me enteré en la semana que ya está haciendo toda la gestión, todos los trámites para naturalizarse mexicano. Y ojo con eso. O sea, puede jugar en Chivas. ¡Y viva México! No, ya no puede jugar en Chivas, ya no podría jugar en Chivas porque en Chivas no hay naturalizados. ¡Ah! Digo, Kate Cowell es mexicano. Por alguna razón. Por alguna razón. Por abuelita. Pero no, no sé en México. No podría jugar en Chivas, pero ¿en dónde sí podría jugar? En la selección mexicana y otra cosa muy importante, acuérdense que las reglas del fútbol mexicano han ido cambiando y entonces los... ¿Puede ser presidente? No, no. Los extranjeros que se naturalizan juegan como mexicanos y esto le habría, le abriría más bien en algún momento dado a la América una posición extra. Pero ojo porque en la semana platiqué con gente muy cercana al entorno de las reglas de la América y está a punto de empezar y arrancar con los trámites de naturalización. ¿Qué estás diciendo?